Tere Stegen, Semedo, Piquel, Engle, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Arturo Vidal, Dembélé, Leo Messi y el regreso de Luis Suárez. Sí, yo creo que con las bajas que tiene el FC Barcelona, este es el equipado de sala de defensa del español. El Arbivar es Jaime Latre, el partido está en marcha, primera posesión para el FC Barcelona, primer hospital. Para tres, Dembélé para Leo Messi, Messi ante Duarte, tiene la ayuda de Sergi Dardé en la frontal, Messi amaga. Messi se encuentra en una, en la contra del español Hernán Pérez busca Borja Iglesias, Borja tira, que mal le pega. Muy bien llevada, sobre todo el gesto técnico al principio de Víctor Sánchez, que da la posibilidad de la contra de Hernán, que le da un pase en profundidad a Borja y creo que ahí se equivoca, era un control tiro. Víctor Sánchez, de nuevo Magic Messi en la frontal, entrega para Semedo, peligro Semedo en el centro, la busca. Le tiene que entrar tanta gente, que luego hay compañeros libres, vemos como hay cuatro jugadores del español pendiente de él, entonces Semedo, que entra muy bien, vemos que está en posición correcta. ...busquets Messi, aquí es muy peligroso, encara Messi a Duarte, Messi, se marcha Leo Messi y tiene una falta deliciosa el argentino. Protestas del español que pedían una falta anterior sobre Óscar Melendo. Sí, lo que protestan los jugadores blanqueazules es la anterior a Melendo, que no es muy distante a la que ha sufrido ahora Messi, que por qué no le han pitado la anterior. Aquí vemos como sí que toca un poquito Melendo, luego quiere continuar. ...del cerro, Messi va a golpear, tira Leo Messi... ¡Y qué crack! ¡Qué gol! ¡Gol! 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 Magic Messi la cuela en la escuadra, saca la varita, pone a medir, el ángulo está ahí, la clava Leo Messi. Ni dos porteros podrían llegar. Marca el Barça, marca el de siempre, porque no hay otro como él. Español cero, Barça, Lionel Messi. Ataca el Real Club Esportivo Español, entrega a Hernán Pérez para Melendo, llega Javi López, centra buscando a Borja Iglesias, el remate de cabeza. Marroca, que se resbala, inoportuno resbalón, se le lleva Busquets. Leo Messi, la media bala, Suárez tiene el segundo, salva a Diego López. La tuvo el Barça, en ese resbalón de Marroca, ha tenido el 0-2 el charrúa, le saca la pelota a Diego López. Se quiere meter por el medio, hay pánico, no quieren hacerle falta. Sigue Messi, abre, toma Dembélé, Dembélé recorta Dembélé con la derecha, golazo, golazo. ¡Gol! ¡Gol del Barça! Marca a Ousmane Dembélé. Había pánico absoluto a Messi en el balcón del área. No le puedes entrar, no le puedes dejar, no sabes qué hacer con Leo Messi. Envío para Ousmane Dembélé. En cara se va para adentro la pole. El Barça, queda un golpetazo en la mesa en Cornellal Prat. 25, primera parte, es un tanto el equipo de Rubi. Jorge Iglesias, Sergi Dardé. Dardé en la frontal puede probar el tiro, golpea arriba, mal. Corta Melendo abriendo para Víctor Sánchez, aquí puede poner un buen balón. Víctor Sánchez la cuelga, balón pasado, Duarte. Víctor Sánchez, madre mía, se ha marchado de vida, mira con el caño. Sigue Leo Messi, Messi contra el mundo, Suárez para Messi, que no... Luis Suárez para Leo Messi, Messi para Suárez, Suárez remata al palo, llega Arturo Vidal. Pega la pelota en David López, pudo ser el tercero del Barça. Messi se la entregó a Luis Suárez para darle su parte del pastel. El remate de Suárez, se estrella en el palo izquierdo de Diego López. Es que el pase de Messi es una barbaridad. Cómo supera a los dos centrales, cómo se la deja perfecta para Luis. En un balón no fácil de rematar, pero vemos que... ...toma fantástica, se juega en todo momento, ese mano a mano, sea quien sea el rival. Centro de Dída Vila, Hernán Pérez, remata fuera de cabeza Hernán Pérez. El centro de Dída Vila, pasadito, no llega Jordi Alba, lo hace Hernán Pérez. Frentazo del paraguayo, no se va por mucho, se va cerquita de la escuadra. Ese es el remate de Hernán Pérez. ...de la izquierda, le entrega el balón el francés, pone el centro, Rakitic, Diego, Leo Messi, al palo el argentino. Remató primero Rakitic, lo salvó Diego López. Fuera juego. Después Messi, remató al palo, se puede dar por contento el español, porque el partido a los 37 podía estar acabado. Sí, en otra pérdida de balón del Mar Roca, que no puede tener ese tipo de errores. Pues hay que parecía que Messi iba a definir, pero Pita ese fuera juego de Rakitic. En cara de Dembélé, la pide Suárez al espacio, que buena bola de Dembélé. Suárez en el área, Suárez ante David López, Suárez remonta al ir al fondo, golazo. Gol, 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 gol. Gol de Luis Suárez. Marca el tercero al uruguayo. El pase de Dembélé en profundidad. Pone el cuerpo Suárez ante David López. Desequilibrado, camina como un funambulista por la línea de fondo. Diego López no tapa como debe. Y Suárez marca el tercero. Olió sangre el Barça. Y está liquidando el partido en media parte. Incredulidad en la grada. Llegó el tercero. DANGEROUS. Just trickles away. Looked like it went off David López. Let's have a look. What's going to happen? Messi leave it. He does. Suárez into the wall. Rattles around the rafters. And finally, they gain credit to them and their coach, Rubi. They haven't sat back. They haven't just limited the damage and gone. You know what, guys? It's Rubi again. Credit to whatever he said at the half. Ball chipped, but Iglesias wide. Perez to his left foot. Slips as he shoots, but Ter Stegen stays with him. But left for Espanyol at 11. Here inside. Trying to go through the leg. Staying back is López. Squared now for Messi. Right foot denied by López. The back line. Rocket is Busquets and Vidal. Messi, Dembele, and Suárez. All front. And López providing extra distance. Into the corner. He's done it again. Unstoppable. Wow, that is unbelievable. I didn't think he could do it a second time to Diego López. He has absolutely stunned the keeper. I thought he had the measure. That was even further out. That was all of 25 yards out. And he stuck it up into the top corner. Absolutely brilliant. No wonder the fans are leaving. Espanyol have been absolutely put to the sword here by that man. That genius of a player. Pele says, what? He hasn't got a right foot and he can't hit the ball. But he's got the best left foot ever seen in the history of the game. Look at this. Diego López very late to move. I think he thought it was going the other side, the goalkeeper. So. Across. Around for Munir. Back to the middle. Vidal can't quite time it. Wiley veteran. Lifts it in. And knocked home at the sixth. A flood. Make a decision. Get it done with. And it's going to be no goal. Offside. Oh, disappointment for Espanyol. Off the board. And back to 4-0. Of attackers. And it's Duarte with the touch. The Costa Rican gives Espanyol a goal of honor. It's Barca for Espanyol. One. At last have taken something from the free kicks and set pieces. Had enough opportunity. Let's have a look. Sub to Bern. Here's Messi. A goal from a hat-trick up to Denis Suarez. Espanyol scrambling back. Coutinho rifles it in. Ball flicked on by Messi with his head on the nice touch by Arturo Vidal. Well, Coutinho says, Dembele, whatever you can do, I can match it. That was a lovely bit of skill on the left-hand side. A good effort and a good save from the keeper. Settled in well there. Onside. Garcia. This header just over the bar. Fence in Barcelona. But they are stiff at home. Nice from Borja. Trying to drop it back for Vila. But he does so well to score that goal. Messi from another free kick. Sails across from Rakitic. It's one of those ones again. You just don't want the water roiled. Barr reviewed. No goal. Flipped on Sanchez. Drives it back to the spot. Borja denied. Good at threading the needle on free kicks. This one across. Snapped towards Ter Stegen by Duarte. All driven. Just past Vidal. Just... I love Vibrails. I love Vibrails.